Habitantes del barrio Miramar en Arauca le hicieron un llamado al gobernador y al alcalde de Arauca para que los reubiquen, ya que el río Arauca está a punto de arrasar con sus viviendas. Familias no duermen por temor a la creciente sur. Habitantes del barrio Miramar que están por fuera del dique perimetral le hicieron un llamado al gobierno departamental y municipal para que los reubique porque el río Arauca está a punto de arrasar con sus viviendas. Mire, yo tengo más de 40 años de estar viviendo en el barrio Miramar aquí en la Boca Toma. Esta vaina a mí no me la han comprado los años. Todos mis hijos son nacidos aquí en el barrio Miramar, aquí en la Boca Toma. El rancho ya me está caendo aquí. Ya se fue ayer, un palo ayer y eso está tranquilo por debajo del barranco así de para adentro. Según doña Miriam Sánchez, todas las administraciones que han llegado siempre les dicen que no hay recursos para su reubicación. Dicen que todos los años me van a comprar eso, todos los años me compro, pero que no hay plata y que no hay plata aquí en este barrio. No hay plata aquí en la Arauca, dicen los de la alcaldía. Dicen que no hay plata y que no hay plata. Entonces, ¿qué más puedo hacer yo? Yo aguantarme, aguantarme como que son fuera de la misma familia así de carne y hueso. ¿Sí? Por favor, ¿cuándo me van a comprar? Yo tengo hijos, tengo nietos, tengo los hijos aquí y todo. Las familias, que aún permanecen en este sector, sienten miedo de que el río Arauca se lleve todas sus casas. De pronto ahorita el invierno está muy grave, señor, no se sabe, no se sabe, porque eso ya se está arrancando. Aquí hay un tubo que hay en la Boca Toma, aquí hay una, ya está que hay un hueco de para abajo, para que se lleve esa vaina al río. ¿Qué hago yo por abajo, por mis hijos, los nietos y todos? El habitante del barrio Miramar, Disiderio Sánchez, le hizo un llamado al gobernador y al alcalde de Arauca para que cumplan los compromisos de campaña. Le hago un llamado al señor gobernador, que por favor ponga los ojos sobre estas personas, que usted nos lo prometió haciendo un hombre de palabra, cúmplala. Al señor alcalde, Elgar, también, usted nos dijo que nos iba a hacer una reubicación en una plazoleta, que iba a hacer. Por favor, cúmplanos, dénos la cara, hermano, que aquí nosotros somos seres humanos, necesitamos de la presencia de ustedes. Estas personas se las están llevando al río y estamos cansados de estar mandándoles oficios y ustedes nunca lo han hecho presente. También solicitó una visita de las Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre, tanto municipal como departamental. Al señor de gestión de riesgo también, para que por favor lleguen aquí, hermano, den la cara. No esperen que llegue una tragedia, aquí se llegue toda esa gente, todos los niños, y después ahí dice, ay no, que no dijeron nada. Pongan la cara, hermano, que aquí necesitamos de ustedes. Para eso lo elegimos. Por el momento, las familias de este sector del río Arauca siguen durmiendo a la intemperie debido al temor de que el río arrase con sus viviendas.